... ...encontramos aquí en el Colegio Diocesano de la Inmaculada Concepción... ...pues celebrando el Día de Andalucía... ...un Día de Andalucía que este año lo hemos querido dedicar... ...a Linares, a su riqueza histórica, cultural, artística... ...y pues tenemos la suerte de contar con personalidades de Linares... ...tenemos a nuestra segunda teniente alcalde... ...y consejada de Cultura y Patrimonio de Linares... ...y al gran artista internacional, Belín... ...que nos han tenido el gusto de estar con nosotros... ...echar un ratico aquí, divirtiéndose con los chiquillos... ...y disfrutando de este día tan maravilloso. Con la alegría propia del día y acompañada con tan buenísima energía... ...desde el Ayuntamiento pues felicitar... ...a esta comunidad educativa, ejemplar en todo... ...que sin duda este año ha tenido la gentileza y la deferencia... ...del día más importante de todos los andaluces y las andaluzas... ...dedicarlo a nuestro Linares Pueblo Andaluz por antonomasia... ...de gran riqueza como muy bien ha dicho nuestro director... ...no sólo de una gran riqueza cultural sino también patrimonial... ...medioambiental y de todas las riquezas que se puedan tener... ...incluidas las de las minas que están en el subsuelo... ...y que también nos hizo grande en el pasado. Felicitar a toda la comunidad educativa... ...esta convivencia sin duda es preciosa... ...nos llena a todos de alegría y de satisfacción... ...compartir con los pequeños un día tan importante es gratificante... ...y nada, estamos encantados y felicitamos como no podía ser de otra manera... ...a todos los profesores, profesoras y también a los niños y las niñas... ...que también se lo merecen, muchas gracias. Sorprendido porque me estoy encontrando aquí con cosas que salgo yo por ahí... ...en fotografía, o sea que es una chulada... ...y la verdad es que da la gracia a todo el equipo de profesores y alumnos... ...que son capaces de poder hacer un día, hacer de nuestro día de Andalucía... ...un día tan especial, así que yo lo único que decía es eso... ...gracias, gracias y muchas gracias por querés contar conmigo... ...y por hacerme un regalo tan bonito como un tablón con mis obras.